Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir la huella digital al motor LaMoto G53. Si quieres desbloquear tu dispositivo con el dedo, hay que abrir la aplicación Ajustes. Y luego aquí buscamos la pestaña, bueno, Seguridad. Y luego más abajo pulsamos Huella Digital, esta opción. Y ahora hay que establecer, antes de añadir una huella, hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña. Ahora, nosotros vamos a poner un patrón, entonces pulsamos esta opción, aquí lo dibujamos, luego lo confirmamos, pulsamos Confirmar. Es importante recordarlo. Bueno, ahora elegimos la de estas opciones, bueno, da igual. Pulsamos después de eso, listo. Y ahora pulsamos Configurar. Y seguimos, bueno, las instrucciones. Colocamos el dedo en el sensor, que se encuentra, bueno, aquí. Y escanamos el dedo. Bueno, después de eso pulsamos Listo, aquí. Y bueno, como ves, la huella ya está añadida. Se encuentra aquí arriba, dedo 1. Podemos aquí renombrar nuestra huella. Bueno, pulsamos Aceptar. Aquí podemos eliminarla de nuestro dispositivo. Y aquí puedes añadir otra huella más, añadir huella digital. Puedes también escanar, bueno, la misma huella otra vez, para que funcione mejor. Y bueno, ya, desde, bueno, desde la pantalla de bloqueo podemos introducir nuestro patrón para desbloquear el dispositivo o simplemente colocar el dedo en el sensor. Y es todo. Mucho que haces por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.